Suena bien, capital del sector audiovisual nacional. Sí, se consiguió el pasado viernes, lo consiguió una vez más el director del grupo El Periódico de aquí, Pérez Valenciano, fue la gala de los quinto premios aquí Televisión. Pérez Valenciano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena a lo primero. Muchas gracias. La verdad es que sí, creo que quedó bastante bien y vino muchísima gente, lo pasaron muy bien, ha tenido muchísima repercusión en los principales medios nacionales de televisión y también en numerosas, bueno, estamos recopilando toda la información en muchísimos medios digitales y en papel. Pérez, una edición que consolida sin duda lo que ya había sido un éxito. Quinta edición, se consolidan los garardones, recordemos los únicos que esto es lo que les distingue, que se deciden mediante votación popular. Pues más de 92.500 personas eligieron este año lo mejor de la tele en España, y claro, vota gente de todo el territorio, no solo de la comunidad valenciana, y además tienen la peculiaridad que se hacen desde la comunidad valenciana para toda España. Este año desde Vétera, desde el resort Mascamarena, y yo creo que hay que darle las gracias a la familia Marín del resort Mascamarena y al ayuntamiento de Vétera por apoyar esta gala, que fue un grandísimo éxito. Vayamos por partes porque hubo un momento muy emotivo, sin duda que fue el homenaje especial que quisisteis rendir a la recientemente fallecida Rafaela Carrá, Pérez. Sí, una de las dos patas de este evento fue ese homenaje a Rafaela Carrá, bueno, artista, presentadora, cantante, con dos interpretaciones, una de Liz Dust, que es una drag maravillosa, y que interpretaron Felicita, bueno, una maravilla, y después Soraya Naoyin hizo esa versión moderna de Farla More de Vox Sinclair, y eso fue para terminar la gala. Espectacular. Bueno, pudimos ver caras tan conocidas como, porque fueron a recoger ese premio, Sonsoles, Onega y Roberto Leal, que fueron sin duda los grandes triunfadores de los quintos premios nacionales aquí TV. Bueno, cuéntanos, Pérez, porque son los dos estupendos, maravillosos, tanto Sonsoles como Roberto Leal. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, Sonsoles, Onega, yo creo que es, en fin, le van a venir muchísimos premios, además nosotros tenemos la habilidad de, cuando hagamos un premio, es verdad que los elige el público, luego a continuación reciben un Ondas, reciben alguno de los premios importantes también de televisión, ya conjurado por el público, y a Sonsoles Onega yo creo que le van a venir muchos premios. Es maravilla pura, es una gran periodista, una gran presentadora, y luego tiene una calidad humana extraordinaria. Roberto Leal, yo quiero reconocer y agradecer a Roberto Leal, que estuvo grabando el jueves anterior hasta las 2 de la madrugada, un nuevo programa que va a emitir próximamente Antena 3. El viernes grababa Pasapalabra y llegó prácticamente a las 8 y media cuando empezaba la gala, porque ya había ganado el año pasado y él quería venir sí o sí, y se lo querría, se lo quiero agradecer en nombre de toda la gente de aquí TV, porque yo creo que ahí demuestra que no solo son grandes profesionales, sino que además son humildes, y hay que agradecer a quien así lo hace. Pero bueno, estuvo Lidia Lozano, el co-director de Espejo Público, España Directo, el presentador y varias personas, el ganador de Masterchef de la novena edición, de la última edición, más representantes de televisión española, de Globomedia, bueno, más o menos casi un centenar de invitados entre premiados y personas desvinculadas a la televisión que vinieron de Madrid, de Barcelona, de Sevilla y de Bilbao, o sea que fue una gran fiesta la de la tele. Bueno, luego te haré una pregunta y quiero que me la contestes, pero la dejo ahí para el final. El evento contó con actuaciones también especiales, Pérez, de Melani García, ganadora de La Voz X, y de Rosario Moedano. Cuéntame estos dos momentos también de la gala. Pues Melani, que es vecina de La Liana, que ganó La Voz Kids, yo creo que, bueno, tiene un voz a Ronnie y está, ya no es una niña, ya casi es una mujer, va creciendo pero canta igual de bien, yo creo que tiene un futuro extraordinario, a mí se me pusieron los pelos de punta porque cantaron todas en directo, menos Liz, que era en playback, lógicamente, era más el baile y el espectáculo, y yo creo que una de las, yo tengo que decir que para mí uno de los descubrimientos como persona y súper artista fue Rosario Moedano, la hija de Rosario Benito y de Amador Moedano, sobrina de Rocío Jurado, de verdad canta como Los Ángeles. Creo que es un artista que está por descubrir, creo que le ha pesado mucho el apellido y las polémicas de la televisión, pero que fue la sintonía del fin de semana, ese charalá que lo cantó en directo, que luego lo cantó en directo también al día siguiente en el Blu Arribal, en el restaurante de la Marina Real, que fue una comida mágica, que yo creo que por eso luego viene todo el mundo, porque fue algo único, la verdad es que nos lo pasamos súper bien y descubrí, yo descubrí personalmente a una persona extraordinaria y un artista que yo creo que nos va a dar muchas sorpresas, de verdad, y yo desde aquí tengo mucho interés en apoyarla, porque es espectacular, os la recomiendo. Bueno, pues ahí queda esa recomendación y esa forma de conocer de una manera diferente a Rosario Moedano. Hay que decirlo, Pérez, y también el éxito de una gala, depende de los organizadores de los que lo hablaremos, pero también de los presentadores y cuentas con los mejores, Sonia Fernández, Melu Bord, Carles Navarro y este año también al Showman Ricardo Jordán, ¡qué lujazo! Bueno, y hay que decir que tú también presentaste un año, o sea que todos los que presentan las galas de los premios aquí TV son siempre de un gran nivel, la verdad es que sí, lo hicieron súper bien, esta gala fue un poco más innovadora, con más espectáculo y también vamos aprendiendo en el tiempo libre a hacer este tipo de eventos y estuvieron excepcionales, fueron extraordinarios, junto a la actuación, por cierto, de Charo Reina, que hizo dos sketches humorísticos entre el público, es nuestra madrina desde la primera edición y también me gustaría tener ese reconocimiento a los cuatro presentadores que de verdad que fueron increíbles, a Charo Reina y también a Edith Salazar, que Edith Salazar acaba de sacar disco y bueno, tiene un bozarrón y siempre nos acompaña, desde hace tres ediciones viene todos los años también a disfrutar de la gala. Bueno, pues impresionante, sin duda alguna. Pere, ¿cómo consigues, esta era la pregunta que quería hacerte, ¿cómo consigues reunir a tanta gente con tanto nivel que vengan aquí a la ciudad de Valencia, con casos como tú me decías que acababa de grabar un programa y estuvo presente, no quiso perderse este acto? ¿Qué les das, qué les ofreces, tanto cariño para que estén aquí? Esto es que los premios se han consolidado. Pues, bueno, tú sabes desde el principio que siempre como surge una idea con ilusión, con convicción de hacer un gran evento televisivo desde Valencia para toda España, nació casi con esa locura, desde Caned en Berenguer tres años, luego el huerto de Santa María en el Puig y este año en Vétera. Al final hemos posicionado lo que queríamos, hacer unos premios donde el público elige lo mejor de la tele y que sea del entorno de la comunidad valenciana. De promoción también, en positivo de algo que se hace desde la comunidad valenciana. Cuando se hacen las cosas con el corazón, cuando involucras a mucha gente, cuando buscas hasta el último detalle y cuando lo haces con tanto cariño, respeto, sobre todo mucho respeto a los artistas y a los presentadores, actores, actrices, en fin, todo lo que compone el mundo de la televisión y luego encima los agasajas, les das una vuelta por esta comunidad que tenemos tan maravillosa, con tantas cosas que ofrecemos. El otro día dimos una vuelta en Catamarán con Mundo Marino, que nos salió el sol el sábado y fue mágico, fue un momento mágico, pues la gente se queda con esa sensación de que ha disfrutado de una gala bien hecha, con mucho respeto, con mucho cariño y que se tiran un fin de semana disfrutando, hablando entre compañeros de distintas cadenas de televisión que solo lo conseguimos desde aquí. Lo dijeron públicamente que al final eran competencia, pero que también querían interactuar entre ellos. Yo creo que todo eso lo pones en la coctelera con mucho cariño, con un trabajo que hay detrás de muchísima gente, desde Miriam, toda la gente del periódico y gente externa, pues al final las cosas con mucho esfuerzo van saliendo. Siempre hay muchos puntos negros y negativos, pero eso no lo digo. No, eso no lo negativo nunca, pero ya me los contarás porque habrán y poquitos después de todo lo que brilló esa gala. Quinta edición, quinto premios aquí televisión, el esfuerzo de un equipo, lo decías y me imagino que esto es como las fallas, Pere, trabajando ya en la sexta edición. Bueno, sí, en parte sí, porque vamos recogiendo todas las imágenes, todas las fotografías, hacer un buen clipping. Este año la verdad es que se ha desbordado el apoyo que hemos tenido. Ha venido Fórmula TV, Europa Press, La Vanguardia, el periódico de Cataluña. En fin, espero no dejarme a nadie porque al final ha sido mucha gente. Entonces toda esa información la recopilamos y vamos trabajando ya en el año que viene, pero ya es a partir de marzo, abril, precisamente a partir de fallas, cuando trabajamos ya duramente para la gala de septiembre-octubre. Yo creo que octubre es un buen mes para celebrarlo y, en fin, si no pasa nada, pues el año que viene la idea es volverlo a hacer, claro. Muy bien, pues Pere Valenciano, director del grupo El Periódico de aquí, gracias por habernos hecho este precioso resumen. Y lo dicho al principio, enhorabuena, nos quitamos el sombrero. Buenas tardes. Muchas gracias, Silvia. Gracias a ti, como siempre ya lo sabes, amiga mía. Y gracias a Samantha también, que estuvo cubriendo el acto de parte de vuestra televisión. Muchísimas gracias a vos. Así es, nos vamos a quedar con ella, precisamente. Gracias, Pere.